Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas Si te escucha, habrá salvado a tu hermano Si no te hace caso, hazte acompañar de uno o dos personas Para que todo lo que se diga coste por boca de dos o tres testigos Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo Sea lo que fuera, mi Padre Celestial se los concederá Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos a pedirle al Espíritu de Dios en este momento Que con su luz, sabiduría y entendimiento Nos ayude a comprender y a meditar la Sagrada Escritura Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Encienden ellos el fuego de tu amor Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación Ruega por nosotros, Amén Un saludo para todos los hermanos que, como decía la munición al principio Nos ven, nos escuchan, nos siguen en este momento A través de esta emisora y de sus redes Para poder llevar el mensaje de la buena nueva Fíjense ustedes que dentro de las características que deben tener un padre y una madre Pues, que son propias de ese papá y de esa mamá Es corregir a los hijos Esa es una de las características fundamentales Bien, pues el papá, la mamá debe velar porque su hijo tenga pues el alimento La educación cristiana, la formación, los valores, las virtudes Que son tan necesarias en la vida del cristiano Pero todo ello tiene que estar resaltado también por la corrección Si un papá, una mamá no corrige a su hijo Asúmase a las consecuencias cuando ese muchacho está empezando la adolescencia Porque su muchacho va a ser según lo que usted quiera Entonces muchos papás y muchas mamás dirán Ay, pero yo quiero que mi hijo sea un buen hombre, una buena mujer Eso depende de usted, de la corrección que usted le haga a su hijo Ojo, yo no estoy hablando de aquí De la tradición, de las correcciones tradicionales antiguas En que las abuelas decían Guindaban un chuco detrás de la puerta y decían Esta es la que reina Esta es la que manda Esta es la que vale aquí Y cuando mostraban ese chuco todo el mundo temblaba Yo no estoy hablando de ese tipo de correcciones Estoy hablando de encaminar De saber corregir De saber orientar Por tanto, ¿qué sería entonces corregir? Corregir es meter derecho Meter por el camino Andar por el camino Por donde tiene que ser Cuando un papá o una mamá le dice a su hijo Eso no se hace así Eso se hace de esta manera No se debe hacer de esto porque está mal Tal, esto, aquello Lo está corrigiendo Y eso es propio de quién De un padre y una madre Lo mismo pasa con el Dios de la vida El Dios de la vida nos corrige a nosotros A través de la enseñanza de la Sagrada Escritura Nos dice lo que está bien Pero también nos dice lo que está mal Hoy en el Evangelio de San Mateo Nos habla de una frase Que muchas veces nosotros hemos Escuchado Y quizá no la dice de manera clara O sea, directa Pero sí está intrínsecamente Es decir, está metida dentro del Evangelio Y es la llamada Corrección fraterna No sé si alguno de nosotros Hemos escuchado eso alguna vez La corrección fraterna Es decir, es de fraternidad Es de cristianismo Es de catolicismo Corregir a aquel Que está haciendo algo mal Que está haciendo algo que no debe ser Y que lo va a llevar al pecado Y a su propia condenación Algo que nosotros Siempre rezamos cuando comenzamos la misa Y es de lo que menos estamos pendientes Nosotros en el acto penitencial Decimos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de Pensamiento Palabras Obra Y omisión Y mucha gente va a la iglesia Y dice Y omisión En el acto penitencial Y no sabe que es omisión Que es pecado de omisión Que yo pudiendo haber evitado el mal No lo hice Me callé la boca Dejé que el otro Hiciera lo que hiciera ¿Ve? Y entonces yo me confieso Públicamente De que yo No pude evitar el mal Bueno no fue que no pude Sino que no quise No quise evitar el mal Entonces Vamos a entrar más en materia Esto va más de lleno ¿Con quién? Con las personas Que tienen en su mente Un chip Que siempre dicen Yo no me meto en la vida De los demás Yo que los demás Hagan lo que mejor les parezca Eso no es problema mío Eso yo no sé qué Que los demás Se las arreglen Yo veo a fulano A sultano Veo al hijo Veo a la hija Veo a la cuñada A la suegra A la que sea Yo la dejo Que haga con su vida Lo que mejor le parezca Y resulta que está cometiendo Pecado de omisión ¿Por qué está cometiendo Pecado de omisión? Porque pudiendo evitar el mal En esa persona No lo hace ¿Por qué no lo corrige? Dígale algo No yo no lo corrijo Yo no la corrijo Porque después va a decir Que es que yo me estoy metiendo En su vida A ver Un momento Meterme yo En la vida De los demás Significa Que yo quiero Que los demás Hagan lo que yo Les digo Así como muchas suegras Que se meten en la vida Del hijo o de la hija Y del matrimonio Del hijo o de la hija Y entonces terminan diciendo Cómo se hace Cómo se plancha Cómo se coce el arroz Cómo se hace la comida Cómo Eso sí es meterse En la vida de los demás Pero llegar a decirle Mire hermano Mire hermana Mire suegrita Mire tía Mire tío Hermano El que sea Yo creo Si usted me da permiso Si usted me autoriza A que yo le pueda decir algo Siempre y cuando No se vaya a molestar Usted me permite Que yo le sugiera algo Para usted Usted me permite Usted me permite Claro Diga Bueno A mí me parece Yo creo No sé Yo estoy viendo Que usted lo que está haciendo Quizás está mal Yo le aconsejo Que si usted puede cambiar Esto o aquello Creo que le podría ir mejor Sin embargo Usted es el que toma la decisión Usted es el que manda Pero a mí me parece No sé Usted es el que manda Bien ¿Qué pasa ahí? ¿Me estoy metiendo en la vida de los demás? No me estoy metiendo en la vida de los demás Le estoy dando un consejo Le estoy dando una sugerencia Y eso lo tenemos que hacer nosotros Como cristianos Eso Tiene que ser parte del amor La segunda lectura De la liturgia de hoy Nos habla que todo se encierra La ley Se encierra en la caridad La caridad no es solamente Llevar un mercado La caridad no es Solamente visitar un enfermo La caridad no es solamente Este Atender a una señora Un señor que está malito en la cama No Eso es caridad Pero la caridad también incluso es Decirle a alguien Epa Mire Lo que usted está haciendo está mal Si usted me lo permite hasta le puedo ayudar Si usted quiere Eso es caridad Por eso es que nosotros debemos hablar de algo que se llama Corrección Fraterna Pero nosotros como cristianos Hablamos de todo Menos de corrección fraterna Porque estamos viendo que el otro está haciendo algo mal Y voy y lo comento con la vieja del lado Voy y lo comento con alguien de la familia Voy y lo comento con la comadre Y empiezo Ala no le han contado que tal a suegra mía Lo que está haciendo hoy en día Que mujer esa Pero yo no le digo nada Porque yo esto Porque yo Está cometiendo pecado Y ese pecado se llama pecado de omisión Y en cada eucaristía nosotros decimos Pensamiento, palabra, obras Y omisión Imagínese usted Cada misa que vamos decimos Omisión Cuantas omisiones nosotros no cometemos Y de eso nosotros no nos confesamos Porque lo que sabemos es repetirlo Pero ni siquiera sabemos lo que significa Entonces ¿Por qué también les insisto esto? Porque la primera lectura Que es de el profeta Ezequiel Viene a fundamentar lo que estamos diciendo Escuchen para que vean Para que no vayan a decir Es que claro Es que ese padre No, yo lo que estoy predicando Es lo que está aquí en la Sagrada Escritura Escuchen bien para que vean Para aquellos que dicen Yo no me meto en la vida de los demás Pero para hablar con el otro Si puede hablar del otro Que está haciendo mal Pero para ir a corregirlo No lo corrige Mire lo que dice El profeta Ezequiel Mire Si yo pronuncio Sentencia de muerte Contra un hombre Porque es malvado Y tú O sea Usted y yo No lo amonestas Para que se aparte Del mal camino El malvado morirá Por su culpa No sé si estamos entendiendo Se la vuelvo a leer Por si alguno no entendió Y tú no lo amonestas Es decir Usted y yo No lo corregimos No lo orientamos No le damos una palabra De De cómo hacer las cosas bien Para que se aparte Del mal camino El malvado Morirá Por su culpa Es decir Por culpa suya Y por culpa mía Si esa persona Está haciendo algo malo Y yo no fui capaz De darle una debida orientación Que no significa Meterme en la vida De los demás Y esa persona Se condena Y termina mal La culpa es suya Pero por qué mía Si él fue el que hizo algo malo Bueno Pues la culpa entonces También es de los dos Porque el otro Porque lo hizo Y usted porque se quedó callado Y no le dijo nada Mire como nosotros Pecamos Y ni cuenta nos damos Es más Aquí sigue la comelona Mire Mire lo que sigue diciendo Mire En cambio Dice la Sagrada Escritura Si tú lo amonestas Es decir Si usted y yo Lo corregimos Si usted y yo Le decimos Mire suegrita Mire esposa Mire esposo Mire hijo Hija Tía Tío Amigo Amiga En cambio Fulano Si usted lo Amonesta Es decir Si usted lo corrige Para que deje El mal camino Y él O ella No lo deja Morirá por su culpa Es decir La culpa ya es de la misma persona Pero tú Habrás Salvado Su vida Es decir Que yo le puedo A usted orientar Le puedo dar Una debida Corrección Le dije lo que estaba mal Le sugerí algo Pero usted siguió En el mismo camino Eso ya no es culpa mía Si usted se condena Eso fue decisión suya Pero ya Yo pude haber salvado Mi propia vida Y traté de salvar La vida del otro Ahí está el problema Que nosotros no lo hacemos Y la Sagrada Escritura De hoy Está clarita En la corrección Fraterna Ahora bien ¿Por qué Hay gente Hay dos tipos de gente ¿No? Yo no sé si Los que me están escuchando Nos vamos a ubicar En el uno O en el otro Vamos a ver Donde nos encontramos Ay padre Ojalá que yo no me encuentre En ninguno No en alguno Tiene que estar Porque hasta yo me encuentro En alguno de esos Hay dos tipos Pueden haber más Pueden haber más Grupos Pero vamos a nombrar hoy Dos El grupo De personas Que no se dejan corregir Y el grupo De personas Que lo que le gusta Es condenar Voy con el grupo Primero Que es el grupo De personas Que no se dejan corregir ¿Quiénes son esos? Los que viven De dos pecados Que se los come Pero hasta el fondo Que se llama Soberbia Y orgullo ¿Qué es la soberbia? A mí nadie Me corrige A mí nadie Me dice nada Usted me va a venir A mí a corregir Venga y me dice algo Para que vea Como yo le saco a usted Los trapos al sol Venga 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 Usted Con qué moral Y así hay algunos Si me están escuchando Agarra y lleven ¿Ven? Si hay alguno Usted me va a venir A mí a corregir ¿Quién es usted? Con qué moral Usted me va a corregir A mí Usted no es nadie Y empiezan con eso ¿Eso qué es? Soberbia Porque a mí nadie Me corrige Porque yo soy perfecto Los que se equivocan Son los demás Ustedes se equivocan Yo nunca me equivoco ¿Ven? Soberbia Y está el otro pecado ¿Cómo se llama? Orgullo Yo soy grandote Yo me las sé todas Es más Yo tengo más experiencia Que usted Yo sí he aprendido Yo he estudiado Yo sí Yo sí Yo sí ¿Ven? Esos dos pecados No dejan Que yo acepte Las correcciones Porque a mí nadie Me va a corregir A mí nadie Me va a orientar ¿Eh? Y hay más Es más Hay gente Que termina diciendo Los de este primer grupo Que terminan diciendo Si yo me equivoco Eso es problema mío Si yo veré Qué hago con mi vida ¿Ven? La soberbia Le estamos evitando el mal Y todavía Sigue ahí Bueno Si sigue ahí Eso es cosa suya Nosotros le estamos evitando El mal Es decir El pecado Entonces ahí tenemos El primer grupo El primer grupo Que no acepta Porque el orgullo Y la soberbia Se lo come Y el segundo grupo Los condenadores ¿Quiénes son esos? Bueno Algunos de nosotros Que apenas Fulano se cae Apenas Fulano se equivocó De una vez Empieza la cantaleta Vio Yo se lo dije Vio Ahí tiene Lleve Ahí tiene La primera semana Todos los días La segunda semana Todos los días Si la pobre muchacha Le dijeron Que no se fuera Con ese muchacho Y se fue Con el muchacho Y le fue mal Porque le fue mal La pobre muchacha Regresa a la casa Dígame esa mamá No, 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 no Apenas llega Yo se lo dije Que ese muchacho No le servía Porque yo ¿Cuántas veces Se lo dije? Y al otro día Porque yo Y al tercer día Porque yo La semana siguiente ¿Cuántas veces? Pobre mujer Pues termina Yéndose de la casa ¿Quién se va a aguantar Una señora de esas? ¿Ve? Porque somos Condenadores Bueno La muchacha Se equivocó La muchacha Se le corrigió La muchacha Pues se fue Y le salió Mala cosa La relación Le salió mal Regresó Está bien Ese fue el pecado De ella ¿Y el pecado suyo ¿Cuál es? ¿Y el pecado mío ¿Cuál es? Esa fue la falla De ella ¿Y la falla mía ¿Cuál es? ¿Y la falla suya ¿Cuál es? Porque pareciera ser Que los que se equivocaron Son los que se equivocaron Porque nosotros No nos hemos equivocado Y entonces nos volvemos Condenadores Nosotros no estamos Para condenar Nosotros estamos Para brindar Misericordia Eso no significa Que hablar de misericordia Es ser alcahuete Ser misericordioso Es Corregir Estar allí Evitar el pecado Evitar el mal Tratar de que la persona Entre Por donde tiene que ser Pero Estos sentimientos Nos tienen que ayudar A reflexionar Cada día más En nuestra vida Cristiana Y más en los tiempos Que estamos viviendo Y en las situaciones Que estamos viviendo Tenemos que ayudarnos Tenemos que echarnos La mano Tenemos que Estar allí Ayudándonos Empujándonos Los unos con los otros No estar cerrándonos A las correcciones Y tampoco Volvernos Condenadores En estos días Iba una muchacha Y me buscaba Para poder Que quería conversar Conmigo Y entonces La pobre muchacha Me decía No padre Yo no aguanto más Ya la casa Yo no sé si irme De la casa O no irme de la casa Y eso porque Mi mamá Y mi abuela Por algo que yo hice Que no lo voy a decir Este Que yo hice Hace X tiempo Eso mire padre Sucedió hace tiempo Y todavía mi mamá Y mi abuela Eso es como si hubiese sido Ayer padre Eso es como si hubiese sido Ayer Yo no aguanto más padre Ya no aguanto más Pobre muchacha Pobre muchacha O sea Nos volvemos Condenadores Y eso no es de cristianos Está bien Un día Aprovecho las 24 horas Para No Pero todos los días Hasta cuando Y que no dice hoy La Sagrada Escritura La caridad fraterna Todo Se encierra En el amor Entonces Mis queridos hermanos Que estamos Celebrando Y participando De esta Eucaristía Palabra Central De hoy Corrección Fraterna Es decir El amor De corregir al otro Para que el otro Evite El mal Y para que nosotros No caigamos En algo que se llama Pecado de Omisión Vimos también A través de la palabra Dos grupos Los que No se dejan Corregir Porque la soberbia Y el orgullo Se los come Y el segundo grupo Que Sencillamente Se dedican Es a Condenar Ni el uno Ni el otro Dejemos que la acción De Dios toque nuestras vidas Dejemos que el Espíritu Santo Nos ayude Seamos un poquito Más sensibles Más humildes Más abiertos A escuchar Y termino con esto Como dice el apóstol San Pablo Escuchemos todo Y lo que no sirve Deséchelo El apóstol San Pablo Lo dice En el Nuevo Testamento Todo Pues lo recibo Lo escucho Pero lo que no me sirve Lo Desecho Pero estemos abiertos A escuchar Las debidas orientaciones Que de algo Nos puede ayudar Me permito Tomarme unos Un tiempecito Para aprovechar Y dar un aviso Y es de De corrección fraterna Porque como estamos Hablando de corrección fraterna Pues hay que hacer La debida Corrección fraterna Es necesario Que nosotros Entendamos Que toda nuestra fe Se centra En Jesucristo Por eso es que Nuestra fe cristiana Católica Es Cristo Céntrica Jesús El Hijo de Dios Pan Eucarístico Es el centro De nuestras vidas Y teniendo Claro eso Que Jesús Es la revelación Es la revelación Del Padre Y es el centro De nuestra fe Entonces es donde Vienen nuestras Devociones A partir de Jesús A la Virgen A los santos Y demás Que nos enseña La iglesia Pero teniendo Claro lo que Acabo de decir Ahorita En estos tiempos Bueno Siempre se ha dado Pero ahorita Como con más fuerza Se está dando Mucho Esto de Ahora Porque ahora Lo manejan así Lo llamado De sanación Con los ángeles Y ahora Están con esta Cuestión de que Reciba a los ángeles Llaman a la gente Se lo tiene que pasar No sé a cuántas familias Yo se lo paso A usted Usted se lo pasa A no sé quién Ese se lo tiene que pasar Al otro Y así sucesivamente Porque eso tiene que ser Una cadena Entonces viene La señora fulana De tal Y llama a la comadre Y le dice Comadrita Recibame los ángeles Esta noche Porque van para su casa Y entonces Tiene que recibir Los ángeles Que tiene que Abrir las puertas Abrir la casa A las 10 de la noche Porque a esa hora Van a llegar los ángeles O a las 12 de la noche Porque ahora Van a llegar los ángeles Mejor ábrala a las 3 A ver cuántos ángeles Le van a llegar En la madrugada Y dejan la casa abierta Se acuestan a dormir Y vean a ver Cuáles son los ángeles Que le van a llegar En la noche ¿Oyeron? Entonces después No diga que los ángeles Vinieron a asustarlo O vinieron a asustarla Eso no viene De Dios Eso no es Doctrina cristiana Eso no es católico ¿Cómo es posible Mis queridos hermanos Que haya gente Católica Creyente en Dios En la Virgen En la Eucaristía Y estén Practicando este tipo De cosas Y que sanación Y que sanación Con los ángeles Y que transmisión De los ángeles Ahora todo es Ángeles van Ángeles vienen Ángeles llevan Ángeles traen ¿De dónde eso ahora? Y que reciba Los ángeles Para que le dé Energía ¿Cuál energía? Si ya ni energía hay O sea Yo no sé La gente es Yo no sé Que es lo que le pasa Nosotros no creemos En energías Nosotros creemos Es en la gracia Del Espíritu Nosotros creemos Es en la gracia Del Señor Que no es otra Sino la acción Del Espíritu Santo En nuestras vidas El Señor No nos transmite A nosotros Energías El Señor No transmite A nosotros Es el don De la fortaleza ¿Y qué es el don De la fortaleza? Una acción Del Espíritu Para mantenernos Firmes En la fe Pero Imagínense ustedes Reciba los ángeles Para que reciba Energía Debe ser que nunca Se la van a cortar Reciba los ángeles Para que Reciba las nuevas Vibras Porque ahora es Vibras ¿Cuáles vibras? Energías Vibras Y cosas de ese tipo Ese tipo de lenguaje No es católico No es cristiano Eso es propio De la nueva era La mejor conocida Como New age Vean Ahora hasta pronuncio Inglés bien Inglés online Ve Hice un curso En estos días Y algo me sirvió Entonces La nueva era La new age Es decir Un Sincretismo En otras palabras Lenguaje coloquial Gocho andino Un hervido Papa Payuca Eso le meten De todo Y entonces Copian de aquí Agarran de allá Muestran de aquí Y hacen una mezcla De todo Y ahora eso Es lo que está Bueno Entonces Por el Facebook Instagram Y demás Únase al grupo Para que todos Ahora Sanación de ángeles A través de las manos Y yo desde aquí Le impongo las manos Para que los ángeles Los ángeles Le transmitan a usted Energía Póngase la mano Donde usted tiene La enfermedad Y los ángeles En este momento Empezarán a actuar ¿Qué es eso? Eso no viene de Dios Ojo con eso Eso no es cristiano Eso es pura cultura oriental China asiática Por allá Eso no es Y de paso Que hay que prender La varita De mandarina Olor a mandarina Olor a limón Olor a no sé qué Porque a los ángeles Les gusta ese olor Imagínese usted Oye que Dios mío Señor A los ángeles Hay que ponerle mandarinas Póngame la mejor a mí Una cosa así Para los La función de los ángeles No es esa La función de los ángeles Ser mensajeros de Dios Ellos tienen una función específica Ser mensajeros de Dios Bueno padre Ellos vienen a traernos El mensaje de Dios Si Pero es que ese mensaje Ya fue revelado En la sagrada escritura ¿Por qué no escuchamos La palabra de Dios? ¿Quieren un mensaje? Lean la palabra La palabra de Dios ¿Quieren una buena nueva? Escuchen la palabra de Dios Párese temprano Crea en Dios Crea en la Virgen Y póngase a trabajar Y deje de estar pensando En cosas raras Y extrañas Que vienen del demonio ¿Cómo va a decir usted Padre Que eso viene del demonio? Pues claro No es que eso No viene de Dios Eso no viene del cristianismo Eso es pura cultura Asiática ¿Ve? El fuenchuy Y todo ese poco de cosas Porque ahora todo es Energías Y vibras 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 Ahora la gente Se levanta a las 7 de la mañana Y las vibras ¿Cuáles vibras? ¿Qué va a vibrar? No Tiene que usted levantarse Temprano A pedirle al Espíritu Santo Que le dé el don de fortaleza El don de ciencia El don de sabiduría Para que sepa hacer las cosas bien Y echa para adelante En el nombre de Dios Aquellos que me están escuchando Pues tengan cuidado con eso Si esta noche lo llamaron a usted Para que recibiera a los ángeles Dígale que pena Pero me voy No voy a estar Y como no podemos salir de las casas Los ángeles tampoco van a salir Ellos van a quedar En cuarentena Así de claro Cuidado con ese tipo de cosas Ese tipo de cadenas Porque ahora por los whatsapp Tiene que pasárselo A no sé cuantas personas Y si no se lo pasa Esta noche le va a caer a usted No sé qué A mí me han mandado Una cantidad de cosas de esas Y los bloqueo Y hasta ahora No me ha pasado nada Porque mi fe está puesta En Jesucristo Eucaristía Pan bajado del cielo Con la intercesión de la Virgen Eche para adelante En el nombre de Dios Y no ha pasado nada Esperamos que aprendan Y como estamos hablando De corrección fraterna Pues bueno Ya los corregí Ya los corregí Gracias a Dios No cortaron la luz Para poder terminar el discurso ¿No? Vamos a ver que la gente mejore